LLAMADA TELEFÓNICA ¿Hola? Psst, hey, dame semillas, hombre. ¿Quién eres? ¿Cómo tienes mi número? ¿Unas semillitas, bro? ¿Cómo sabes que tengo unas? ¿Me estás mirando? Semillas. Escucha, maldito hijo de perra. Lo único que te voy a pedir es que me dejes a mí y a mi familia en paz. Pónlas en la caja. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y de paso regálame un pinche like super suavecito. Si bien pinche suave, pero suave, suavecito. Cabrón, la mente suave, chicos. ¡Ah!